Bonsoir, bienvenido a tu player, yo soy Saga y estoy encantado de verte en un nuevo video, en un flash informativo, como de que no, de Among Us Y bueno, video improvisado, video de la nada, y bueno, porque tenemos información buenarda acerca del nuevo mapa de Among Us Así que quédate pendiente que va a estar buenardo Pero bueno, recuerda que si tú quieres seguir viendo videos de Among Us, Assassin's Creed Valhalla, noticias, reseñas y muchísimas otras cosas Allá abajito tienes el botón de suscribir, dale like al video y bueno, coméntame que te pareció esta poderosa noticia Sin nada más que decirte, empecemos Pero bueno, pero bueno, ahora sí, ahora sí, empezamos hablando sobre esta información jugosa Lo nuevecito, lo nuevecito, lo último, lo último que hay Y bueno, justamente el día de hoy, hace algunos minutos justamente, se estrenó el Twitter oficial de Among Us Y bueno, ellos estrenaron su Twitter de una forma increíble, en donde dieron el primer vistazo al nuevo mapa de Among Us Y sí, justo como yo te lo había platicado en otros videos que tengo aquí en el canal, ese mapa se iba a centrar 100% en Henry Stickmin Y bueno, no es por decir, pero bueno, el tío Saga sí les dijo que ese mapa iba a ser el de la nave Topat Y bueno, ¿qué tenemos por aquí? Justamente, el mapa de la nave Topat Y bueno, la verdad es un mapa que se ve que va a estar increíble Y bueno, recuerden que dicen que este mapa va a ser mucho más grande que Polus Así que, a ver qué nos depara, a ver qué nos depara De igual forma, ahí pueden encontrar algo diferente, algo raro Un skin, una nueva skin del famoso Right Hand Man Que es uno de los líderes del clan Topat Y bueno, ¿qué quiere decir esto? Vamos a tener nuevas skins en Among Us Y bueno, nada más falta saber si va a costar ese skin del Right Hand Man O si va a ser gratis Yo de paso les tengo que decir que en el momento que salga ese skin El tío Saga y Nala va a tener pase lo que pase Así que, quédense pendientes que bueno, va a estar bueno lo que se viene De igual forma, dieron a entender que vamos a tener un vistazo ahora sí Completo, completo del mapa El próximo 10 de Diciembre en los Game Awards Y bueno, ¿por qué esto? Porque Among Us fue nominado como Mejor Juego Móvil del 2020 Y bueno, lo más seguro es que muestran ahí Pues nuevas imágenes de lo nuevo que se viene de Among Us Tanto del sistema de cuentas Y de este nuevo mapa de Henry Stigman Pero bueno, sin duda el tío Saga guiña Trañándote un flash informativo ¿Cómo de que no? Déjame ahí abajito en los comentarios ¿Qué te parece esta poderosa noticia Cerca del nuevo mapa de Among Us? Y bueno, también ponme ahí abajito en los comentarios Si crees que tendremos en este mapa Lo que pasa dentro de esta nave Que es como estos guiños A videojuegos clásicos Y que todos queremos Pero bueno, recuerda que si este video te gustó O te sirvió Ayudas muchísimo al tío Saga guiña A seguir creciéndose Allá abajito le hacen el botón de suscribir Le das like en el video Y bueno, me comentas ¿Qué te parece este nuevo mapa? ¿Y qué opinas? ¿Qué opinas que puede tener este nuevo mapa? Sin nada más que decirte Te agradezco mucho por ver este video Y bueno, te veo en el próximo ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!